Muy buenos días amigos, vamos a hablar sobre tecnología como todas las semanas y nos vamos a enfocar en esta ocasión en los drones. Ya hemos hablado mucho de los drones, de cómo no solamente sirven para hacer películas, filmar, fotografía aérea, sino también se han usado mucho en lo que es la guerra aérea, sobre todo por países como los Estados Unidos, que realizan actividades de ataques con drones o también realizan actividades de vigilancia aérea con drones y tienen una gran capacidad esos drones porque pueden estar volando no solamente por horas, sino incluso por días, de acuerdo al tipo de combustible que utilizan estos drones y también pues a la capacidad de consumo del mismo combustible. Bueno, esto no deja de sorprendernos porque ya habíamos hablado en otro programa de cómo el futuro de la movilidad en algunos países y ciudades desarrolladas va a ser a través de drones. Los drones van a suplir lo que son los helicópteros para transportarse de un lugar a otro y eventualmente podremos salir de casa y viajar hacia el trabajo en un dron. Es un futuro que se considera muy posible en unos cuantos años. Y una prueba de ello, de la capacidad del ingenio de las personas para hacer este tipo de aparato a los drones, es que en una redada policíaca llevada a cabo en España, resultó que la policía encontró un dron de cuatro metros y medio de envergadura de la punta de una ala a la otra punta del ala, un dron bastante grande, cuatro metros y medio, que tenía cuatro motores. Cuatro de los motores son eléctricos y un motor de gasolina de dos pistones. ¿Para qué servía esto? Bueno, pues resulta de que el dron podía despegar y aterrizar de manera vertical, como ya habíamos visto que todos los drones pequeñitos para tomar fotografías o video, así lo hacen, despegan verticalmente, aterrizan verticalmente con estos cuatro motores eléctricos, pero tenía aparte un motor de gasolina de dos pistones que le permitía ser impulsado horizontalmente. ¿Qué significaba esto? Que este dron podía correr hasta, más bien podía volar hasta 170 kilómetros por hora, podía llegar a una altura de dos kilómetros y servía para transportar más de 100 kilos de droga desde Marruecos hasta España. De manera que los narcotraficantes nada tontos han empezado a usar la tecnología, no para transportarse de un lugar a otro como personas, sino para transportar lo que es un negocio, que son las drogas. 170 kilómetros de velocidad a una altura de dos kilómetros, pasando de un país a otro país, o más bien de un continente, del continente africano donde estaba Marruecos, al continente europeo donde está España, y así transportaban las drogas. ¿Lo descubrieron porque tuvo una falla el dron? No, el dron era completamente automático, ninguna persona maneja el dron dentro del trupe de dron, sino que se le programa. El dron en todo caso es monitoreado por los técnicos para que llegue del punto A al punto B, digamos salga de Marruecos y llegue a España y regrese de España a Marruecos. Esto fue accidentalmente el descubrimiento del dron, pero significa que la ciencia está más avanzada de lo que hemos pensado, pero en este caso no para un fin benéfico, sino para el narcotráfico. Bueno, hasta aquí dejo mi comentario para la reflexión y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.